Eurodiputados y los representantes de los Estados miembros de la Unión Europea acordaron el miércoles una amplia reforma del sistema migratorio europeo. El acuerdo aún deberá ser aprobado formalmente por el Congreso y el Parlamento Europeo. La idea es que se apruebe definitivamente antes de las elecciones europeas de junio de 2024. La reforma prevé centros cerrados cerca de las fronteras exteriores para expulsar a los migrantes que no tengan derecho a asilo. Ello se aplicará a provenientes de países en que la tasa de reconocimiento del estatus de refugiado sea inferior al 20%. Se conserva la regla en la que el país de entrada de un solicitante de asilo es el responsable de su expediente. A Grecia, Italia y España, a donde llegan miles de migrantes, los demás países deberán contribuir a aliviar esa presión, ya sea recibiendo a algunos solicitantes de asilo o aportando apoyo financiero. España, Grecia e Italia celebraron el texto. Y en esta presidencia hemos dado pasos decisivos en ese ámbito, por ejemplo el que hemos conocido hoy de cerrar un acuerdo fundamental para España también por nuestra condición geográfica, nuestra situación geográfica, que es el pacto sobre la migración y asilo, que nos va a permitir algo muy importante y es mejorar la gestión de nuestras fronteras, conducir de forma más humana y coordinada los flujos migratorios. En tanto, 15 ONGs, entre ellas Sea-Watch y SOS Humanity, implicadas en el rescate de migrantes en el Mediterráneo, advirtieron que este acuerdo representa un fracaso histórico y un homenaje a los partidos de la derecha europea. Ahora somos conscientes de que no existe una solución perfecta, no es un paquete perfecto sobre la mesa y no analiza las soluciones a todos los problemas complejos, pero lo que tenemos sobre la mesa es mucho mejor para todos nosotros que lo que teníamos previamente. Hasta noviembre de este año, la agencia Frontex reportó un incremento migratorio del 17%. Hasta noviembre de este año, la agencia Frontex reportó un incremento migratorio del 17% de la